Seguro, ¿no? Yo prefiero ir a avanzar. Se está rascando. Se estaba rascando el culo. Mira, ¿ves? ¿Has hecho vídeo? Andala, se parece a ti por las mañanas. ¿Has hecho vídeo? Sí, sí, estoy. A ver, para las mañanas, pero por aquí. ¿Es chico? Sí, para otro chico. Joder, qué cerca, ¿eh?